El trailer de la monja violó a las políticas anti-soft de YouTube y las autoridades de la red social dieron de baja una publicidad. Todo comenzó con un tuit de un usuario que recibió muy pronto más de 100.000 réplicas. Cuidado. Si ves un anuncio en YouTube con el signo de volumen, siendo bajado y nada más, es un jumpscare, técnica usada para asustar, para la nueva película de monja que está por salir. Les aconsejo que miren hacia otro lado y barra o bajes el volumen si tienes ansiedad o si simplemente odia a los jumpscares. Por favor rt para salvar una vida y YouTube respondió. Aprecio que nos hayas llamado la atención con esto. Este anuncio va a ovular nuestra política de contenido de Soki y ya nos está reproduciendo como un anuncio. Más info acá, arroba ttps2.com barrado web web en el trailer. Se avisa con el icono de volumen, en advertencia a lo que el usuario verá. Luego aparece abruptamente la monja gritando. ¿Curiosidad? Míralo aquí. YouTube eliminó el trailer de una película por ser demasiado terrorífico pic.twitter.com barra psmpisxn. Crónica Virales, arroba crónica virales. August 16, 2018. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!